Cresición mexicano torronense, bien a los lados se pelona de repente Crucen en las calles de Dita, Colorado, buscando acción, bien acholado Tu sabes a huevo mexicano representando, de orilla a orilla 38 avenida Rolando solo no necesita pandilla, yo y mis jueces hacemos buena Pareja, soy muy odiado por putos, ahorrate la queja En el verano federal paseando, buscando que hacer, antes que termine el sábado Bien alojado, con dos rujas a mi lado, arriba mis mexicanos, por todos los estados Por más de 500 años, humillados, traicionados, y por nuestra ignorancia también vimos robados Si monso mexicano, como en la vez, ganando territorio en el Midwest Cualquier traicionero, I will put to rest, causando drama en el 303 Pandillero de cabeza, hasta los pies, yo cuido mi espada with the Smith in West Colorado representando, de torrones he llegado, aquí al 303 Puto como una vez, puto en el campo, más raza, otra vez All over the states, lleno de criminales, all riding en las calles Todos mis perros, sirviendo jares y llaves, tu sabes, locos hablando en claves Don't try to a heart, si no sabes, pelones tatuados haciendo desmadres Verdadero pedo, malditos pelones, vendiendo mota y coca En barras, clubs y callejones, mexicanos con huevos y muchos pantalones Ponte trucha ese, porque somos matones Si monso mexicano, como en la vez, ganando territorio en el Midwest Cualquier traicionero, I will put to rest, causando drama en el 303 Pandillero de cabeza, hasta los pies, yo cuido mi espada with the Smith in West Now guess what, cholo, just got released The Scandaloso, all shit, now comes the heat I'm riding through, screaming, yet I sent it, making retreat And never ever could you laugh, I try to come and compete The mission's complete, soy es el campeón Puro pelón, I won the worm and snatching your throne You puto, try to do your dirt and really thought that it worked But here comes the real shit to put your bitches in skirts And Crazy Joe, put them bitches on federal And let them know that if they don't have the dough, them bitches got to go Cause fucking with the Scandaloso and Crazy Joe We're resolving and sending your charisma, treating you putos like hoes A rato Crecí que hoy es Scandaloso, dos locos pandilleros Abración para un lado, falsos embusteros Esta vida loca te trae muchos riesgos Arriba mexicanos, verdaderos sureños De todas las calles y prisiones, los dueños Pum, 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 así suena mi cuete Y me vale madre que te tiendas por tu gente Porque tú, aquí te sientas Y si no lo crees, su trece te revienta la pinche cara A puros cuetazos, batazos, fierrazos Patines rocones, así es que mejor Truja te pones, así es que mejor No digas ni madre Cállate los hitos de Casur, te hable Rima chingona pa' la gente sureña Rima chingona pa' la gente sureña